¡Blanquita, mi amor! ¡Ya me voy a trabajar! ¡Te voy a extrañar! Yo la cuidaré. ¿Regresas a cenar? No, cenaré en el hospital. Gracias. ¿Cuántos libros? Sí, debo devolverlos hoy. A estos los conozco. Los veía de niña en casa. Imposible olvidarlos. ¡Qué bichos feos! Mamá, ese es el insecto que transmite la enfermedad de Chagas. ¿Te has hecho el examen? ¿Yo? ¿Chagas? Me hubiera enterado, ¿no te parece? Fatiga, disritmia, palpitaciones son síntomas de la enfermedad de Chagas. Pues no los tuve durante mucho tiempo. Mis problemas son otros. La edad no me está tratando bien. Ya volvió esa palpitación. Es una de las principales características de la enfermedad, señora. El Chagas tiene una fase latente que puede durar muchos años. ¿Y usted quién es? Es el Dr. Carlos Chagas, descubridor de la enfermedad. Él mismo. El Chagas es un problema mundial y que excede las fronteras de América Latina. Se estima que 8 millones de personas son portadoras de la enfermedad y la mayoría no lo sabe. Por eso le dicen la enfermedad silenciosa. Exacto. Entra en una etapa latente y no presenta síntomas. Avanza sin llamar la atención. Pero entonces, ¿yo puedo tenerlo y Blanquita también? Tranquila, Lourdes. Lo primero es hacerlo un análisis de sangre a las 3 para confirmar el diagnóstico. Ya que cuanto antes se inicie el tratamiento de la enfermedad de Chagas, más efectivo es. Debes saber que en el caso de niños y niñas es posible una curación total y definitiva. En las demás fases, un tratamiento antiparasitario frena el progreso del Chagas. Y tratando niñas y mujeres en edad fértil, fuera de todo embarazo, puede evitar inclusive futuras transmisiones de madre a hijo durante el embarazo. Unidos e informados, podemos vencer al Chagas. Todo lo que necesitamos es tu atención. Chagas.